y qué tal chicos cómo estamos bienvenidos de nuevo al canal hoy os vamos a presentar un nuevo reto tenemos un reto pequeño pequeño tan pequeño como esto en qué consiste el reto en todo lo que quepa y que lo pueda que no se caiga mientras yo lo ruedes me lo compras vale todo lo que quepa dentro del carrito de compra y luego lo ruedes un metro te lo compro empezamos y 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 hay que hacer todo esto sin que se caiga ninguna cosa de aquí si no no lo puedo comprar pues venga empezamos y 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 bueno no enseñas todo lo que hay vale he conseguido meter en el carrito vale ahora os lo voy a enseñar lo primero son estos colores pasteles que chulo si vale lo segundo es este tiburón que tiene arena y se estira mucho vale vale seguimos este espejo moradito en forma de nube dale estos caramelos que parecen pastillas y 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 por y lo último es este este kit de colegio como que viene tijeras y viene rotuladores y rapadora que chulo no si a ver el carrito y porque el carrito también te lo has quedado eh si es como verde azul y espero que os haya gustado y no os olvidéis de suscribiros y darle un gran like chao y y y y y y y